Buenos días, estamos con Eloy Cepero, nuestro musicólogo. ¿Cómo estás, Eloy? Bienvenido. ¿Cómo andas, padre? ¿Me oyes bien? Feliz. ¿Qué me dices de la actualidad? Mira, estamos comentando la actualidad local. Esta mañana nuestros colegas Aarón y Alemán entrevistaron a Otaola, un candidato de pueblo para alcalde de Miami-Dade. Y anoche, bueno, ya sabes la victoria del presidente Trump a nivel de Iowa. Cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, el Trump arrasó y va a seguir arrasando. Bueno, mira que, Eloy, tú tienes mala conexión hoy, chico. ¿Dónde tú estás? ¿Estás al lado de la ventana? ¿Dónde estás? No, estoy aquí, ¿me oyes bien? Sí, pero quita Wi-Fi, chico. ¿Tienes un Wi-Fi en ese teléfono nuevo? ¿Qué tienes? No, no, es en un teléfono nuevo, pero imagínate. Es que, fíjate, bueno, Morning Joe atacando, como hace todos los días, a Trump. Y, claro, al mismo tiempo lo está alabando porque dice que el Partido Republicano se ha convertido en un club que sigue a Tom ciegamente y que después que he got convicted es cuando se roba a todo el mundo. Porque hasta la primera vez que sigue a Tom ciegamente todo el mundo estaba empatado, de Santi y él con Hayley, pero ya cuando sigue a Tom ciegamente la gente empieza a cambiar y se van todos con Trump. El 65% de todos los republicanos están con Trump. Esa es una cantidad enorme. De lo local, Otaola no puede ser el alcaldicondado porque no habla inglés. Y además, el 50% del condado de él es hispanoamericano y la otra es descendiente de cubano. Quiere decir que tienes alrededor de un 12% de negro aquí y tienes alrededor de un 10% de americanos blancos. Para ser alcaldicondado, tú tienes que comunicarse con todo el mundo y Otaola no sabe suficiente inglés para ser el alcaldicondado. Además, él no tiene el dinero para poder acceder a la alcaldicondado. Ay, Eloy, Eloy. Vas a tener que apagar y encender el teléfono porque no te podemos escuchar. Te estás perdiendo. Entras y sales. Mira, mira. Hay que buscarle a Eloy un landline, Otaola, para que nos hable por la línea tradicional. ¿Tú no tienes landline en la casa, chico? Línea tradicional de la antigua. Necesitamos una línea tradicional. ¿Me oyes ahora? Perfecto, perfecto. Ahora sí me oyes, ¿no? Perfecto. Se nos... Eloy está probando el nuevo teléfono. Señores, voy a hacer una pausa breve y regresamos en unos instantes con Eloy Cepero, nuestro musicólogo, hoy celebrando los 100 años de La Sonora Matancera. Ya volvemos. Sí. Escuchas la cobertura específica, Decisión Poderosa 2024, con los resultados de las primarias republicanas. Solo aquí, en La Nueva Poderosa, 670 AM. La noticia que los medios liberales se escondieron, solo fue transmitida aquí. Alex Soros, el hijo de 38 años del megadonante demócrata y multimillonario George Soros, visitó la Casa Blanca en ocho ocasiones durante el 2023, mientras su padre realizaba donaciones millonarias y compraba estaciones de radio en Miami y Estados Unidos, según reporta el Washington Examiner. La Nueva Poderosa es la única emisora netamente conservadora en Miami, propiedad de la multinacional Salem Media Group, con una trayectoria de contenido conservador en inglés y ahora en español. Salem Media Group es la compañía de compañía de media media que ofrece programas religiosas, conservadoras y de familia. Mientras nuestra competencia ha sido adquirida con dinero de George Soros. Ese es el punto, es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. La Nueva Poderosa, 670 AM. Ocean Bank presenta el segmento de Hablando de Negocios, Economía y Finanzas en el programa Mucho que Decir con Jorge Díaz Díaz. Sintonice los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y póngase al día con los temas de negocios, economía y finanzas traído a ustedes por El Poder de Ocean. Ocean Bank, miembro FDIC. Martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por su nueva poderosa 670. Ahora regresamos con Max, en la emisora que te trae todos los acontecimientos de las elecciones. Decisión Poderosa 2024, solo en la nueva poderosa 670 AM. Eloy, ¿qué opinas tú para el futuro del alcalde de Miami-Dade? El futuro, yo no sé, esta señora Cava tiene mucho dinero y cuando tú tienes dinero tú sales electo, no solo en las elecciones locales, pero en las nacionales también. La falta de dinero para la política aquí es esencial. Y yo creo que Otáola no lo tiene ni más nadie. La razón por que la Cava ganó fue porque tenía más dinero que, ¿cómo se llama? Bobo, que estive en Bobo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿quiere que te cuente un poco de la Sonora Matancera? Por favor, que este año, esta semana estamos cumpliendo 100 años de la Sonora, cuéntame. Oye, me increíble, esa es la decana de todas las orquestas en América Latina. Primero, porque ha durado 100 años. Segundo, queda uno solo vivo, que es el hijo del Pidio Núñez, Javier Vázquez, que vive allá en Las Vegas. Y esta gente comenzaron en el 24. Espera, espérate, espérate. ¿Es hijo del Pidio, nuestro amigo el Pidio? El Pidio Vázquez. Ah, ok. El Pidio Vázquez, que ya murió, era el primer país. Dejiste el Pidio Núñez y el Pidio Núñez era de la Fundación Amigo Métro. Perdóname, perdóname. Es que yo era muy amigo del Pidio Núñez también. Y yo también. Y yo lo adoro al Pidio, que en paz descanse. Tremenda gente, tremendo cubano. Déjame decirte que entonces, en el 27 ellos se van para La Habana y empiezan a tocar en los clubs, en Martibelones, en Habana Sport, a bailar con las muchachitas esas que pagaban 5 centavos para bailar con ellas. Y entonces, de ahí entran en Radio Progreso. Y Radio Progreso los puso a ellos en... Vaya, ¿qué te voy a decir? Lo que hace la sonora importante fue que Rogelio era tremendo, tremendo. No era un gran guitarrista, pero un tremendo administrador. Empezó a traer todos los mejores cantantes de América Latina. Hasta el punto que llegaron a haber casi 15 no cubanos y 15 cubanos que grabaron con la sonora matancera. Y todas las canciones de Santo Domingo las trajo de Colombia, de Argentina. Y entonces la grababa y entonces la sonora se convierte en la más importante agrupación musical de toda América Latina. Y fíjate que vamos a este hoy en día en el mundo entero. Ayer me llamaron de Colombia para hablar sobre la sonora matancera. Y hoy tengo que hablar con alguien en Argentina que quiere saber de la sonora matancera. Me encanta. Cumpliendo 100 años, la sonora matancera en este mes fue fundada el 12 de enero del 1924. Y créanlo o no, ya son 100 años en estos días. Increíble. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Celio González. Cuéntame. Celio González. Ese cubano comenzó, bueno, comenzó primero sacando en el Mod Group, en el trío y se está después con el conjunto de los jóvenes de Cayo. Después se va con el conjunto de Casino. Después se va con Luis Santín. Hasta que Bienvenido Granda se disgusta con Celio Martínez y lo traen como cantante bolero. Y entonces imagínate, pegó, grabó más de 60 discos y todos los primeros lugares. Cuando Celio grababa, llegaba a los primeros lugares enseguida. Vamos a ir la primera si tú quieres. Vamos con la primera. En mi típica de amor. Vamos, que estamos celebrando los 100 años de la sonora matancera. Adelante. Oye, un momento mi súplica de amor, escucha, te lo ruego, te lo pido. Por favor, quiero que seas mía totalmente, nada más, una vez en la vida. Demuéstrame tu amor, mira, hay momentos que nunca volverán, por eso es preciso aprovechar esta ocasión. Dame en un beso. Dame en un beso de nuevo el corazón que lleno de embeleso me entregó a tu pasión. No olvides. No olvides que nadie en la vida a ti te ha querido como te quiero yo. Recuerda, recuerda, recuerda. Recuerda aquellos momentos que juntos, muy juntos, pasamos los dos. Oye, ten conciencia y no juegues con mi amor. Escucha, te lo ruego, te lo ruego, te lo pido, por favor, vuelve, que te espero con loca adoración, para calmar las ansias que tengo de tu amor. Oye, ten conciencia y no juegues con mi amor. Y lo más lindo de todo es que no pude encontrar el nombre del compositor. Ay, no. Esa la grabó era alrededor del año 56, más o menos. Llegó a los primeros lugares. Es que esa voz de Celio es una voz así como... De Celio era... Vaya, yo lo conocí aquí en Miami y le faltaban dos dedos, tenía tres dedos. Y tocaba tumbadora, tocaba con goce de todo, con tres dedos. Y agarraba el micrófono con tres dedos. Increíble. Qué cosa tan linda, qué cosa tan linda. Qué cosa más linda, eh. Vamos con la segunda canción que me trajiste hoy de la Sonora Matancera. Alberto Bertrán, de allá del... ¿Cómo se llama? Del central... Siempre se me olvida de los fanhulls de... La Romana. Nació allá en La Romana. Comenzó con los Dominican Boys, que era un grupo que había formado Billo Frometa, antes de irse para Venezuela. Y graba... Cantó en... Va a cubrir en el 46. Ahí no pegó. Pero después, cuando José Hito... Cuando... Trujillo quería, parece que, dar una sonada a Alberto Bertrán, porque estaba en contra de él, él le pidió el pasaporte a José Hito Mateo, que venía para Cuba, para Cuba, y él le dio el pasaporte a él, y el que vino fue... Fue Alberto Bertrán, y llega... Y ahí lo... Conoce en Radio Progreso a... A Rogelio, y Rogelio lo... Lo convenció que... Que grabara con él. Graba con él, y las canciones pegaron inmediatamente. Muchos boleros, el negrito, el batey, que no lo trae porque todo el mundo lo conoce. Pero... Se convirtió en una figura... Tiene un problema con Rogelio cuando la sonora se va para Nicaragua en 56, y no... Se lleva a Celio, se lleva a... A Celia Cruz, pero lo deja a él en La Habana, y él se pone bravo y graba con un tocas cine. Cuando Rogelio regresa de Nicaragua, lo despidió, le dijo, tú no grabas más con la sonora. Y él me confesó a mí, porque yo lo conocí aquí en Miami, que es el error más grande que cometió en su vida haberse ido de la sonora matancera. Qué barro, aquel 19. Háblame de aquel 19. De Radamé Reyes, uno de los grandes compositores de Santo Domingo. Vamos con aquel 19. Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Aquel 19 será, aquel 19 será, el recuerdo que en mí vivirá. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Me encanta eso. Ese fue el día que ella lo aceptó a él de novio. A Radamé Reyes, y él le escribió esa canción a la esposa que después fue, que había sido novia de él. Me encanta eso, me encanta. Quiero recordarle a toda la audiencia que mañana, mañana vamos a estar en el Palacio de los Jugos en Hayalía. Imagínate. Sí, así que nosotros podemos perder. Ahí se come bien. ¿Tú crees? Ahí se come muy bien, cualquier Palacio de los Jugos. Se come delicioso en el Palacio de los Jugos. Sí, sí. Y la paella ahí la hace muy buena también. Sí, sí, sí. Mañana vamos a estar ahí desde el show de tempranito en la mañana. Así que quiero saludarlos a todos, darles todos un abrazo. Voy a hacer una pausa breve, escuchar las últimas noticias y regresamos con Eloy Cepero, nuestro musicólogo. El recuerdo que en mí vivirá, ese día que feliz tan feliz, esa no sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser. Como ayer. Escuchas la cobertura especial, Decisión Poderosa 2024, con los resultados de las primarias republicanas. Solo aquí, en La Nueva Poderosa 670. Credit. ¿Conoce toda la información acerca de su cobertura de salud, planes, beneficios, ayuda, proveedores y más? Escuche a Lupe Brunemann, experta en estos temas que estará cada miércoles a las 11 y 15 de la mañana, aquí, en su nuevo programa, Radio Salud, en La Nueva Poderosa. Cien años de la sonora matancera con nuestro musicólogo Eloy Cepero. Más tarde les tengo un analista que nos va a ayudar del partido republicano a entender qué pasó realmente en Iowa y a dónde vamos hacia el futuro en las primarias del 2024. La victoria del presidente Trump fue muy decisiva. Más de 30 puntos sobre el gobernador de Santis y sobre Nikki Haley. Ya el señor Vivek se retiró de la contienda. Un joven que tiene un futuro político tremendo, Eloy, ese muchacho, Eloy. Mira, a mí no me sorprendería que Trump lo cogiera vicepresidente. Interesante. Porque todo el mundo lo que habla de él es lo inteligente, lo dinámico, millonario, igual que Trump, un muchacho que quiere hacer cambios radicales en el país. Y yo le estaba diciendo a mi esposa anoche, yo me encantaría ver a Vivek de vicepresidente. Además, hijo de extranjeros que siempre y que no es blanco y siempre a Trump lo acusan de ser racista. Si lleva a vicepresidente a Vivek, se quita ese ese tumorcito de arriba. Aparte que no le hemos hablado suficiente, pero por la por primera vez he escuchado yo al presidente Trump Juan Pablo ayer de la importancia de la unidad y unir a republicanos, a demócratas independientes para unir al país. Ese llamado debe ser el llamado de todos los políticos. Especialmente los que están buscando unir voces, unir gente. Lo que pasa aquí es que la gente se siente amenazado por quienes no piensan como ellos. Esta nación es una nación, como tú sabes, Eloy, esta es una nación que es extremadamente diversa, pluralista. Aquí hay todo tipo de pensamientos, todo tipo de cosas. Lo que un buen candidato tiene que hacer es decirle a la gente. Saben que a pesar de las diferencias nos podemos unir por las cosas que importan de verdad. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que él le tocó, le pisó los callos a todo el mundo. Y eso es lo que, sobre todo la gente, no solo del Partido Demócrata, del Partido Republicano también, como la gente de Bush, que no lo soportan, la gente de McKinley. Entonces él está tratando de esta vez de cambiar y ser más accesible a todo el mundo. Vamos a ver si lo logra. Noche fue un buen discurso que dijo, muy apacible y tratando de reunir a todos los republicanos. Muy interesante. 305-400-0670. Estamos hablando hoy con Eloy Cepero de los 100 años de la Sonora Matancel. Y también sobre todos estos temas, porque todos son bienvenidos. El tema de la alcaldía, yo te voy a decir algo Eloy. El tema de la alcaldía a mí me preocupa, porque aquí hay buenos líderes. Y yo no veo muchas veces que los líderes que son probados, que llevan años, que tengan, como te pudiera decir yo, la capacidad de atraer a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente, la gente ya no cree en los políticos tradicionales. Claro. Y no solo aquí, en todos los Estados Unidos tampoco. Lo que pasa es que aquí el problema grande que hay es que tú necesitas mucho dinero. Yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, oye, te doy 500 mil pesos para que corras contra Carollo. Y digo, oye, que ni estos mil pesos no empiezan, no dura ni los primeros dos meses. Y entonces mi esposa me dijo, tú no puedes correr para nada. ¿Por qué? Entonces me dijo, oye, el tipo, que el problema mío es que yo no sé que te vas a salir. Y entonces se me puso fuerte y decidí no correr. Pero lo que te estoy diciendo es que tú necesitas mucho dinero y la cava lo tiene. Por eso yo no veo como nadie le pueda ganar a ella, porque además de ser judía, los judíos la apoyan mucho. Y comprende. Y el condado de ella es 60% demócrata. Ok, ahora hay más independientes, pero sí todos. El 40% nada más son republicanos. Las diferencias son independientes y que son independientes y que son demócratas. Yo llevo muchos años en la política. Yo comencé. En el pasado esos puestos no eran partidistas. No, pero ahora sí. Ahora la gente de la línea está. Imagínate que yo estoy en la política desde Nixon. Estaba yo en la Universidad de Miami ayudando a Nixon cuando corrió y perdió en el 68. ¿Comprende? Y entonces por eso te digo que he estado en la política y conozco a Miami. Bueno, llevo 62 años aquí. Vine de 15 años y he estado bien envuelto. Como presidente de los latinos, estuve envuelto en muchas campañas electorales y conozco casi todos los políticos de este pueblo. Ya tú sabes. Pero a mí lo que me gusta es la música. Yo lo sé. A ti te encantan todos esos temas. Déjate de cuento. 3-0-5-4-100-0-6-70. Vamos a hablar claro con nuestros oyentes. Adelante. Muy buen día, magnífico Cepero. Qué música. Siempre nos trae una música más linda. Esa música tan bella que nos trae. ¿Me oye? Sí, cómo no. ¿Cuál es su nombre? Sí, sí, sí. Maravillosa, maravillosa. La sonora matancera. Ay, qué música. En serio, González, todos ellos. Yo traje una canción de cada uno de los más importantes. Y a ver si algún día nos trae algo de Luis Bravo, chicos, que a mí me gusta. Yo soy de la mejora. Bueno, podemos hacer un programa con Luis Bravo, que fue mi favorito. Fue ahí en la esquina de Texas. Y lo conocí también. Luis Bravo lo conocí también. Es más, en La Poderosa hice un programa sobre Luis Bravo, estando yo en La Poderosa. Mi guitarra. Sí. Bueno. Esto. Santiago. Bueno, gracias por escuchar. Sí. Gracias a usted por estar con nosotros. 305-400-0670. Hablando claro. Adelante. Muy buenos días. Adelante. Óyame. Espanyol. Ustedes le están pagando para que le haga la compañía, la compañía a Levin Cava la compañía. Porque lo hiciste demasiado. No, lo que pasa es que tiene dinero. El problema de ella es que tiene dinero. Tú tienes para ganar aquí en el condado. Tienes. Y si no, pregúntale Steven Bobo para que tú veas por qué perdió. Y cuando tú tienes dinero, es muy difícil tumbarte. Esa es la opinión de Luis C. Pedro, nuestro músico. Esa es la opinión mía, que lo he visto toda una vida. La comunidad y lo ha visto mucho. 305-400-0670. Aquí la gente no le gusta que nos diga las verdades, chicos. Claro. Adelante, buenos días. Adelante. Soy yo. Es usted. Oye, ¿estás ahí? Sí, estás ahí. Eloy. Dime. Oye, te habla Paredes. Oye, Paredes, ¿cómo tú andas, muchachos? Bien, bien. Paredes tocó con Zenén Suárez, Suto de Oro, en Cuba. Sí, tú sabes que el cantante de Zenén era Laíto. 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 Sí, Laíto Sureda. En el lado Sureda. Pero no le daban... Por eso te estoy llamando, porque... Sí, lo que pasa es que él grabó muy poco. Él grabó con Celia Cruz un tema que se llama En el Bajío, que es una belleza. Pero grabó muy pocos números. Grabó Idilio. Grabó Idilio también. Idilio, sí. Pero Idilio lo hace con su sonora, que fundó en Cuba. Al final de su vida. Sí. No, pero él tocó... Él grabó Idilio en los años cincuenta. Sí, pero no llegó a ningún lugar. No, pero llegó, llegó... Fue ahora cuando lo grabó, ya al final de su vida, que pegó en el mundo anterior. Sí, en Cuba. Eso fue en Cuba. Tú sabes que me hacía los cuentos de Rogelito, que me decía... El Big de la Sonora está en la disciplina que tiene Rogelito con la orquesta. Esa orquesta, aunque trabajaba sábado y domingo, y todo el mundo estaba económicamente aboyante, había que ensayar religiosamente tres días a la semana, para que los metales empastaran para todo. Era una disciplina total. Ahí estaba el Big de la Sonora. Y no podías llegar tarde. Roberto Torres me dijo a mí que una vez llegó tarde y se lo comió, le dijo... No es un respeto a mí que soy jefe, sino con sus compañeros. Y dice Roberto, jamás llegué tarde. Jamás llegué tarde. Por eso es que sonaban tan bien la disciplina que tenían. Tenían dos trompetas, Caglito Licea y Pedro Nike, que suenan como tres o cuatro. Algo espectacular. Es increíble. A mí me encantan esas trompetas. Para mí ese es el sonido cubano clásico. Gracias por llamar. Hablando de eso, vamos con la de Nelson Pineda. ¿Cómo se llama esa canción? O sea, se llama Mon Pocina, de José Barrio. Mira qué canción más bella y vas a oír el piano de Lino Frías cuando se termine en el primer segmento, para que ustedes vean. Vamos a oírlo. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa Mon Pocina. Tiene sus ojos la dulce soñación de mi linda región y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mon Pocina, ven a mi ranchito. Mon Pocina. Es para quererte. Mon Pocina. Ay, lindo lucerito. Mon Pocina. Yo quiero tenerte. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi Rosa Mon Pocina. Tiene sus ojos la dulce soñación de mi linda región y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mon Pocina. Una vela mi ranchito. Mon Pocina. Es para quererte. Mon Pocina. Qué lindo lucerito. Mon Pocina. Yo quiero tenerte. Mon Pocina. Mon Pocina. Qué lindo está eso, Eloy. Escuche el piano, al hino frío ahí. años de la sonora matancera regresamos hablando con estos musicólogos Eloy Cepero y Eloy vas a estar conmigo en el cuarentena muy pronto porque ya empezamos el show en cuerpo y alma todos los días a las 3 y media de la tarde espero que lo estén viendo en el canal 41, América TV y te voy a traer para que me hagas un segmento de nostalgia con la música en la televisión, me lo tienes que hacer ¿Me escucha Eloy? ¿Se me fue? Bueno señores, ya volvemos Escuchas la cobertura especial Decisión Poderosa 2024 con los resultados de las primarias republicanos, solo aquí en la nueva poderosa 670 AM Ahora regresamos con más en una emisora que te trae todos los acontecimientos de las elecciones Decisión Poderosa 2024 solo en la nueva poderosa 670 AM Muy buenos días Amigos Qué bueno que estén conmigo Muy buenos días Aquí estamos hablando Claro, me acompaña Eloy Cepero Eloy, ¿cómo estás? Bien, bien, de lo mejor Yéndote aquí La prédica tuya Todos los días Que es muy bonita La gente te oye mucho Y me lo dicen No solo el segmento que hago contigo Pero a la gente le gustan los consejos que tú das Y que dice que tienes la cabeza bien puesta Así que ya tú sabes Yo quiero a mi audiencia como si fuera mi propia familia Oye, me les voy a decir algo Hay muchas cosas que hablar con Eloy Cepero Son 100 años de la sonora matancera Pero ahora se une a mí un amigo Un amigo que quiero mucho Desde Hialeah A&R Dental Nuestro dentista de A&R Dental El señor René González René, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo anda padre? Siempre un gusto Un gran placer Hablar con usted Y por supuesto Con su audiencia Chicos, siempre tenemos Buenas noticias Para la gente Que le falta una pieza Que quiere un implante Tú eres el experto en implantes Háblanos de eso La gente le han dicho Tú no puedes Tú no tienes huesos Tú no tienes esto Tú no tienes lo otro ¿Qué dice el doctor René González? Sí, padre Es muy común Para muchos de los pacientes Beneficiarios de Medicare De 60 años en adelante Que cuando van a algunas oficinas Y eso Pues le dicen que no Que no son candidatos Para implantes dentales Y el paciente Pues obviamente Tiende a deprimirse Tiende a desilusionarse Mi mensaje Para aquellos pacientes Que le dijeron un no Para los implantes dentales Es que tienen que tener Un CT scan Que es una imagen De alta resolución Únicamente se puede saber Si se pueden colocar Implantes dentales Con esa imagen Verbalmente Es imposible Saber Si el paciente Tiene hueso o no Solamente con un CT scan Es que nosotros Valoramos Si el paciente Se puede poner Implantes dentales Aquí en nuestra oficina Y por supuesto Como nos dedicamos a eso Tenemos lo último En la tecnología Del CT scan Bueno lo que yo iba a decir Señores En AR Dental El equipo del doctor René Rodríguez Y todo su equipo Tienen allí los aparatos Usted no lo van a mandar A otro lugar A ir a hacerse la placa A ir a hacerse el CT scan A ir a hacerse el estudio Él lo hace ahí mismo En su oficina El doctor René Rodríguez Lo pueden llamar Ahora mismo Al 305-883-4880 305-883-4880 El doctor René Rodríguez En AR Dental Hábleme doctor Después que le hacen Ese estudio inicial ¿Cuánto tiempo demora Ponerse esa pieza Que le falta a uno O quizás otra pieza Porque yo sé que ustedes Son los únicos Que tienen El primer implante 6.99 El segundo Un dólar Pero si tienes Medicare Es completamente gratis ¿No es así? Es correcto Es correcto padre Para esos pacientes Beneficiarios de Medicare Medicare le da El privilegio El beneficio De cubrirle Dos implantes Al año Y si no tienen Medicare Tampoco se desilusionen Porque aquí En nuestra oficina Tenemos Ese especial Que usted dijo Un implante dental 699 Y el otro Por un dólar O sea que si En la parte de abajo Le faltan dos piezas Pues entonces Con solamente 700 dólares El paciente Puede Solucionar Lo que es Ya el El implante dental Para mejorar Su masticación Aparte Que yo quiero decir algo Yo he estado allí Yo he estado allí Con el doctor René Rodríguez Y todo su equipo Que lugar tan agradable Que gente tan buena Que gente tan dedicada A los pacientes Usted no va a hablar Con otro médico Que le pusieron por ahí No, no Usted va a hablar Con el doctor René Rodríguez Directamente Él lo va a atender Le va a ayudar Que nada señores Que nada le dé vergüenza A usted a sonreír La sonrisa Es parte de la comunicación Es parte de la vida Yo les recomiendo Que llamen ahora mismo Hagan su cita Es gratis señores 305-883-4880 Escúcheme bien 305-883-4880 Estoy hablando De el doctor René Rodríguez De A&R Dental En Hayalía Su oficina Es tan fácil De encontrar Están ahí En el medio Del meollo de Hayalía Y un lugar Muy agradable Doctor Tengo que ir a tomarme Un cafecito contigo Por allá Bueno Aquí te esperamos Con mucho gusto Y acuérdate Que pueden haber Muchos cafés Pero el mejor Es aquí El de nosotros Yo lo sé El que más hacemos Con cariño Es verdad Señores En Our Dental En Hayalía El doctor René Rodríguez 305 Llama ahora 305-883-4880 305-883-4880 Te falta una pieza Tiene la dentadura floja No te sientes bien En tu boca Habla con el doctor René Rodríguez Él te va a dar El consejo Señores En Our Dental 305-883-4880 Doctor Que Dios me lo bendiga Siempre Igualmente Igualmente Gran placer Siempre hablar Con usted padre Voy por allá En estos días A tomarme el café Aquí te esperamos Con la puerta abierta Y siempre Con el mismo cariño 305-883-4880 Que bueno El hoy Sigue con nosotros Nuestro musicólogo Celebrando los 100 años De la Sonora Matancera ¿Cuál es la próxima El hoy? Carlos Argentino Que es de descendencia judía Tiene un apellido Polaco Bien difícil Entonces Le decían Carlos Argentino Entonces Él nos Cogió y se puso el nombre Carlos Argentino Él nació en Buenos Aires Y trae una de las canciones Más famosas Que hizo Johnny Pacheco Con Héctor Casanova Esto lo escribió Un antiguo Compositor cubano Que ahora No me acuerdo Pero yo Lo tengo por algún lugar Y tengo que encontrarlo Puede ser que Haya sido Bienvenido León Gutiérrez Pero Ya lo encontraré Escuchen esta canción De Carlos Argentino Porque Siendo argentino Era tremendo sonero Fíjense esta canción Me encanta Escuchemos juntos Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana Cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable Con un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera Entonces sí que voto la pelota Me dicen que la cubana Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana Cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana Cuentan que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable Con un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una matancera Entonces sí que voto la pelota Que graciosa canción Tremenda canción Y esta se escribió Al principio de los años 50 Y Johnny Pacheco Lo grabó con Héctor Casanova Y pegó muchísimo Y después este hombre También la grabó con Sonora Carlos Argentino Le decían en Colorado Porque era bien De pelo bien colorado Tremendos boleristas Y tremendo sonero Definitivamente Ay Dios mío Señores 305-400-0670 Para saludar a Eloy Y para hablarnos De toda la actualidad Buenos días Hablando claro ¿Cómo están? ¿Cómo anda para Alberto? Muy bien Escuchándote Oiga Déjenme decir Déjenme decirles dos anécdotas rápido Ese señor que habló No sabe nada de De política de aquí Ni del dinero Ni mucho menos Hace como Tres años Más o menos Estando yo en la carreta No conocía casi nadie De la gente a la noche De la tarde Y hace así Habían tres personas ahí No como cuatro o cinco Que decían Que voy a ganar Y yo les dije Mire Vamos a hacer una apuesta Porque a mí me gustan las apuestas Yo pongo diez Y ustedes ponen cinco ¿No? Y hay encuestas Que no se equivocan Para no robar el dinero Ya perfecto Total Me gané como 25 o 30 pesos Que lo repartí Pregúntale a las muchachas Que están ahí Del café Y lo repartí Entre todo eso Del café Fíjense que ya Ninguno de los que están ahí Creen en otra ola Pero mire Pero mire Padre Alberto Le voy a decir un dato Que usted no lo sabe ahora Ellos votan Por las personas Entonces Yo no me quejo Por los impuestos Porque yo no voté Ni por Carollo Ni por Jiménez Ni a esa gente ¿No? Jiménez Ahora mismo Él no se está postulando Para alcalde Del condado ¿Y sabe por qué? Porque Con dos años más Que este Representante federal Tiene el quinto retiro Y el economista Ahí que usted tiene Ahí Que aparte de canto Es economista Yo no soy economista Yo soy financiista Dos cosas distintas Yo soy financiista Yo estudié financia Yo no estudié economía No En finanza Pues como 200 Tú sabes cuánto va a ganar Como 250 mil al año Bueno Oye Estoy inteligente Ahora todo el mundo Quiere hacerlo Quiere eso Porque trabajar para el gobierno Local Y estatal Te retiras con tremendo retiro Muy inteligente De su parte No lo puedes aclarar Lo que tiene que decir Este muchacho Fue bien Yo no acusó a nadie Yo no acusó a nadie Yo lo que no voto por él Más nada Yo lo que no voto por él Pero él tiene Gracias 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 por su llamada 305-406-70 Adelante Buenos días Hola Adelante Tío Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Sí padre Alberto Por acá Por allá Siempre lo escuchamos Yo y mi hermano Gabriel Antunes Fernando Antunes Hombre Chico Con respecto al tema De Otahora Yo en ese tema Soy neutral Yo creo que Dios Va a sacar Al que nos representen A nosotros Bueno Por allá Por mi A mi vida Digo yo Y creo que Otahora Ha sido un buen Defensor de los cubanos Y de la causa cubana En eso lo amigo mucho Pero en esa parte Solo Dios sabe Soy neutral En eso No me meto En esa candela Ojalá Dios ponga su mano Y saque A cualquiera De los que se está Punturando Esa es la mano De Dios No critico a nadie Y no Criticar a él Nunca Porque otra vez Contra la ley Siempre apoyo A la causa cubana Y el que apoya A la causa cubana Es lo fundamental Porque yo estoy Loco Porque se cargue Ese sistema Y poderme Algún día Irme para Cuba Gracias Tú verás Que se va a caer Que se cae Se cae Alberto Lo sigue escuchando Por allá De Fernando Antunes Gracias hombre Gracias Fernando Dios te bendiga Tiene tu hermano Bueno Vamos con la próxima Eloy Que está muy buena Esta se llama Total Total De Ricardo García Perdón Murió aquí en Miami Él la escribió Aquí en el exilio Y este muchacho Bienvenido Granda Que fue el único Cantante de la sonora Que no tenía contrato Era parte del Era parte de Del grupo de la sonora Y estaba salario también Y cuando Él trató Como todos los demás Tenía unos contratos Muy buenos Y a él Le pagaban siempre Como al resto De los De los músicos Él se puso Se disjustó Con Rogelio Porque Rogelio No lo quiso Poner en contrato Y se fue para México Y allá Hizo su vida Y pero grabó Esta canción Tan linda De Total Que es una de las Canciones más lindas La hizo muy famosa Celio González Pero Bienvenido Granda La canta muy bonita También Escuchen esto 305-400-0670 Escuchemos esta canción Para poder Seguir hablando Y compartiendo Como lo dice Por adelante Pretendiendo humillarme Fregonaste El haber Desdeñado Mi pasión Y fingiendo Una onda Pena Imaginaste Que moriría De desesperación Total Si me hubieras Querido Ya me hubiera Olvidado De tu querer Ya ves Que fue Tiempo perdido El que tú has Meditado Para ahora Decirme Que no puede ser Pensar Que llegar A quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy Cansado De tanto Besar 305-400-0670 305-400-0670 Estamos hablando Claro Una pausa breve El hoy Regresamos Con más De los 100 años De la Sonora Matancera Ya volvemos Gracias A las cuatro de la tarde, el doctor Ladapo señaló que el mes pasado planteó inquietudes sobre la seguridad de las vacunas, argumentando la posibilidad de que integren a las células humanas ADN contaminado. Y discutimos las noticias del día con Jorge Díaz Díaz, en Mucho que Decir. Los temas más candentes y las noticias que otros medios esconden, las escuchas primero desde las cuatro de la tarde y luego prepárate para enterarte todo de deportes con el chat. Ya lo sabes, las noticias y los deportes están primero de cuatro a siete de la tarde en la nueva Poderosa 670 AM. Poderosa en noticias, poderosa en deportes, poderosa en la verdad. Some people just know the perfect gift. Those are the people who know to choose Allstate. They know really nice gifts like they know Allstate has really nice savings. They know how to wrap a bike, shop locally, and that a pony is still hands down the best gift you could ever get. Those people also know that safe drivers save 40% with Allstate. Saving 40% is based on the national average premium savings for Allstate auto customers with a clean driving record versus those without. Savings vary by state and vary based on how you buy. Subject to terms, conditions, and availability. Allstate fair and casualty insurance company and affiliates from Northbrook, Illinois. With instant alerts on Apartments.com, you'll never miss out on finding your perfect place, even if it's in the middle of your friend's pregnancy announcement. So, we have a pretty big announcement. Let's say it together. Okay. We're having a big... Shut up! A two-bedroom within unit laundry! No, baby. Looks like we're both expecting, because I'm expecting a new place, and you're... Great job, everybody. Uh, can I get a mocktail over here? Apartments.com, the place to find a place. Ahora regresamos con Max, en una emisora que te trae todos los acontecimientos de las elecciones. Decisión Poderosa 2024, solo en La Nueva Poderosa, 670 AM. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos celebrando los 100 años de la Sonora y se me acaba el tiempo, pero vamos con la próxima. Cuéntame de la próxima. La próxima es Leo Marini, argentino también. Es un hombre muy callado. Nació en Mendoza, en el año 20, murió joven en los 70 y pico de años. Y entonces, esta canción, Angustia, que mucha gente se lo dice que fue el que la escribió, vamos a escucharla. Se llama Angustia por Leo Marini. Vamos a escucharla, adelante. Angustia de no tenerte a ti. Angustia de no tenerte a ti. Angustia de no escucharla, nunca podré olvidar, nuestras noches junto a él. El alma contigo, se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Me encanta eso, me encanta. Muy bonito, muy bonito. Él murió en Buenos Aires después de que hizo el recorrido con la sonora matancera. Se divorció de la esposa y dicen que murió muy tristemente porque quería mucho a la esposa. Y la esposa se divorció de él. Pero bueno, le decían en Sudamérica, le decían el rey del bolero. El rey del bolero, me encanta. Eso no lo grabó con la sonora, eso lo grabó con otra orquesta, que no fue la sonora, porque ahí hay tres o cuatro trompetas. Muy buenos días amigos, gracias por estar con nosotros. Les saluda el padre Alberto Coutier y me encanta poder compartir con todos ustedes en vivo y en directo 10 y 48 minutos de la mañana. 305-400-0670, 305-400-0670 para hablar con Eloy Cepero. Estamos celebrando los 100 años de la sonora matancera, que me parece increíble Eloy, que ya son 100 años de carrera artística. Que se fundó, sí, sí. En el año 24 se fundó. Increíble. Así que... Yo quisiera que saltáramos a Daniel Santos, a Dos Gardenias. O Tom, voy a ver si me tienes por ahí las Dos Gardenias de Daniel Santos. Háblame de esa canción, por favor. Bueno, Dos Gardenias y Solina Carrillo, una de las grandes compositoras de Cuba. Cuba no tuvo muchas grandes compositoras, pero y Solina fue una de ellas que esta canción la cogió Daniel Santos, la graba. Y Daniel fue, cuando llega a Cuba en el año 45, la sonora matancera despegó para nunca regresar. El hombre más querido en América Latina, Daniel Santos, boricua, controversial, se fajaba con todo el mundo, quemó las cortinas allá en Perú. Pero a todo el mundo le encanta como cantaba. Y esta en particular es una canción muy linda. Vamos a irla. Se llama Dos Gardenias para ti. Dos Gardenias. Me encanta. Adelante. Dos Gardenias para ti. Con ellas quiero decir, con ellas quiero decir, te quiero, te amo, te amo, mi vida. Ponde toda tu atención, que serán tu corazón, y en mi voz. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor. De un beso, de un beso, de esos besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor de otro que ve. A tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo. Hasta creerán, como cuando estás conmigo. Hasta creerán, que te dirán, te quiero. Pero si una tarde se, las gardenias de mi amor, se muerden. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que ve. Que lindo está eso, chicos. Que canción. Esa mujer escribía tan lindo. Escribió muchas canciones. Pero esta fue la más famosa. Antes de ir con Celi y Caramelos, quiero hablar con los oyentes, porque sé que muchos te quieren saludar. 305-400-0670. 305-400-0670 para hablar con Eloy Cepero, nuestro musicólogo. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, padre Alberto. Adelante. A Eloy Cepero y a toda la radio audiencia. Bueno, la opinión que dio el reportero de nosotros, de los republicanos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy buena, Frank, muy buena. Muy buena esa presentación que hizo. Oiga, ¿qué le iba a decir, Eloy? Oye, modestia aparte, modestia aparte, en este programa, ¿alguna vez te escuchas algo malo? Aquí tratamos de hacer todo lo mejor. Sí, es verdad. Eloy, ¿usted sabe una cosa? Dime, dime. Yo estuve en Center Park en los 60 años de aniversario, en vivo. Estaba Tabó y Capó, todo, estaban todo el mundo ahí. Todo el mundo estaba ahí. Sí, eso fue más en el Center Park. Y fue un lleno al aire libre para la gente, ¿no? Tremendo, tremendo espectáculo. Le voy a decir una cosa. Yo creo que económicamente la banda que de verdad hizo dinero a través de la... de la sonora matancera es lo que se llama la Fania All Star. La Fania All Star recogió más o menos algunos, yo diría una cuarta parte de cantantes de la matancera que grabaron con la Fania All Star, que fue Jerry Masucci, un abogado de negocio que compró ese sello y buscó a Pacheco, hicieron tremendo orquesta, ¿verdad? Sí, la gente que más dinero ganado es la Fania All Star. No, y solamente fíjese, fíjese que Celia Cruz era la número uno. Sí, sí. Celia Cruz, y con ellos grabaron, oiga, Daniel Santos. Pero fíjate que la sonora es la que le abre el campo a Fania All Star. ¿Seguro? No, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo creo que no hay otra música latina que tenga más poder que lo que le llaman la salsa. ¿Qué verdad es la música cubana con más ritmo? ¿Qué es la música cubana? Bueno, que tengan buen día. Gracias a ti. Es verdad lo que él está diciendo. Pero la sonora fue la que le abrió a los campos a todo el mundo. Me encanta. 305-400-0670. Hablemos con Eloy Cepero. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Dime. Buenos días. Buenos días. Hola, adelante, por favor. Claro. Eloy, yo no puedo. Hola, buenos días. No, es que tiene... Mira, tiene el radio muy alto y no puede escuchar. Tiene que bajar el radio. Adelante. ¿Cómo están los dos? Buenos días. Estamos de lo mejor. Poniéndonos más bonitos todos los días. Eloy, ¿en qué ciudad ha sido usted allá en Cuba? Yo soy de Bahía Onda, en Pinal de Río. Ah, porque tengo un Mariano Cepero aquí, amigo mío, que sabe bastante de música y parece que es el mismo apellido. ¿En cuál, en cuál, en cuál, porque tú naciste? ¿Qué año? No, no, ¿en qué ciudad? Ajá, provincia de Cáceres. Yo nací en el 45 y soy descendiente de Francisco Cepero y que fue un capitán que fue alcalde de La Habana, que vino con Diego Velázquez y fueron de las primeras 36 familias que vinieron. Fueron parejas, fueron 36 que comenzaron la población de Cuba. Tengo toda la historia completamente de Francisco Cepero hasta el día de hoy. ¿Con quiénes se casaron? Sí, nació en el 41, él, así que tiene pariente aquí en Opa Loca, Eloy. No, yo tengo pariente en todos los lugares porque Cepero hay unos cuantos. Pero todos venimos de Francisco Cepero, para que lo sepan. Sí, sí, así es. ¿Y de dónde llegaron? ¿De España? ¿De qué parte de España? De Ronda, de Ronda. ¿Has podido ir por allá? Estuve, estuve allá en Ronda, cuando fui con Carollo, que nos invitó en el año 94, cuando la ciudad de Miami se declaró en bancarrota. Entonces Carollo invitó, casi fuimos como 40 de nosotros. Yo fui representando a los banqueros de aquí de Miami y tuvimos tremenda recepción allá. Hicimos la pase con los españoles y le dijimos que la ciudad se iba a resolver y el próximo año se resolvió con la administración del Estado de la provincia. Tenemos tiempo, Eloy, para terminar, perdóname cortarte, pero tenemos tiempo para terminar con Celia Cruz. Vamos a terminar, que es una de las canciones favoritas mías, Celia. Tremenda guaracha, escuchen esto. Vamos para allá. Caramelo, 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 aquí lo oye, caramelo, aquí lo oye, caramelo, 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 aquí lo oye, caramelo, aquí lo oye. Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita, yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita, si tú los pruebas chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, 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 kilo, oye, caramelo, kilo, caramelo, 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 kilo, oye, caramelo, kilo. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas, los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas, de piña para las niñas, y la de miel para las niñas, caramelo, 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 kilo. Qué lindo está eso Eloy, gracias por estar conmigo. Mañana los espero en el palacio, gracias Eloy, mañana los espero en el palacio de los jugos, se nos acaba el tiempo señores, el reloj no para, 1275 West 49 calle de Hialeah, y quiero terminar con esta breve reflexión que dice así, Este día, este día que Dios te ha regalado, es el primero del resto de tu vida, vívelo a plenitud, Dios va contigo, vete de la mano con Jesús, que todo te va a ir bien. Señoras, hay que vivir siempre con esperanza que todo va a mejorar. Mañana los espero, palacio de los jugos, escríbanme, padrealberto.com, y los espero hoy en el 41, cuerpo y alma, a las 3 y media de la tarde. Ánimo, que para Dios nada es imposible.